y esa bella voz que ustedes están escuchando ahí en nuestro queridísimo Esther Regia Capriel, quien está estrenando este nuevo tema, se llama Ser como tú, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Sara, estoy muy feliz de estar aquí contigo nuevamente, creo que el año pasado. El año pasado, sí. Hace ya bastante tiempo, pero feliz de estar aquí nuevamente. Qué bueno, qué bueno tenerte por aquí, bueno, siempre te tenemos cerca, pero ahora más con este nuevo, este nuevo tema que me gusta, es melodioso, a diferente, a diferente del último, el penúltimo que sacaste. Lo que pasa es que casi todas las canciones mías han sido urbanas, pero eran reggaetón, y esta también es urbana, pero tiene un toque un poquito más tropical, ¿sabes? Es como un afrobeat, se ligan varias cositas ahí, y como la canción es bien romántica, quería como que salirme un poco de mi zona de confort, que es el reggaetón, y traer algo diferente. ¿La escribiste tú? Sí. Excelente, ¿qué te parece? Muy bien, suena muy bonita, sobre todo para tú pasarla bien, como para tú relajarte, que de hecho, quiero hacerte esa pregunta, ¿en qué tú te inspiras para escribir una canción como esa? Ah, ok, bueno, ¿en qué me inspiras? Yo siempre me inspiro en el amor, sea de desamor, porque tú al final pasamos por cosas buenas y malas, pero esta canción habla de algo muy positivo, obviamente es una canción que puede dedicarla a tu pareja, en la parte de amor, pero también se puede dedicar a personas que quizás son amistades, quizás son tu madre, porque cuando yo comencé a escribir esta canción, realmente no sabía porque la estaba escribiendo, yo agarré la guitarra un día en mi casa, estábamos en pandemia, tienes tiempo que la escribí. Wow, pero tienes tiempo, sí. La primera parte de la canción la escribí. ¿Pero en qué tiempo de la pandemia? ¿Comenzando o terminando? Íbamos como por la mitad, que ya estábamos locos, que no sabíamos qué hacer. En 2021. Ajá, no, 2020. 2020 comenzó. Empezó en 2020, exacto, era, empezaba en marzo de 2020, y eso fue como junio, julio, por ahí. Oye, dos años y pico tienes. Y comencé a improvisar y salieron las primeras líneas. Yo guardé la maqueta, le dice uno a los que uno guarda ahí, y la de Gema nunca la agarré. Fue hasta el año pasado que yo estaba en el estudio con mi productor y comenzamos a buscar como que canciones las que tenemos ahí guardadas, y este, yo le dije, mira, escucha esta canción, y me dijo, wow, tiene potencial, suena muy bonita, y ahí terminamos la letra. Entonces la canción habla sobre esas personas que son luz, ¿sabes? Que donde llegan son como que el alma de la fiesta, que todo el mundo contagian con su energía, una vibra positiva, pero muchas veces esas personas, cuando están solas en su casa, se sienten vacíos, se sienten solos, y sienten que lo que hacen no es suficiente, inclusive se sienten insuficientes esposos, o esposa, o amiga, y que lo que hacen no vale la pena. Y yo trato de decirle en esa canción, mira, si tú te pudieras ver como todos los que estamos alrededor de ti te vemos, te darías cuenta de que más bien quisiéramos ser como tú, como se llama el nombre de la canción, que te admiramos, y que más bien tú nos has enseñado a querer, amar, nos has enseñado tantas cosas que, wow, o sea, impresionante. Pero tu canción se puede tomar inclusive como ejemplo para motivación psicológica de muchas personas que ciertamente piensan lo que tú dices, Gabriel, o sea, es algo como que está en la mente de muchas personas que, óyeme, con canciones como esa se puede evitar hacer suicidio. Sí, sí, claro, porque habla sobre el amor propio, yo cuando la canto en vivo siempre le digo a las personas, mira, no hay peor enemigo que el que estás mirándote tú mismo en el espejo, ese, o sea, a veces tenemos tantas virtudes y tantas cosas positivas y nos enfrascamos en ver las cosas negativas que como seres humanos todos somos imperfectos y todos tenemos cosas malas, pero hay que enfocarnos y hacernos fuerte en las cosas que realmente somos buenos y dar lo mejor de nosotros siempre. Sí, como ritmos tropicales, ¿cuáles son los que más te gusta, con cuáles te gusta más trabajar? Bueno, yo urbano, ¿no? O sea, reggaetón, me encanta muchísimo, pero a mí me gusta todo tipo de música, o sea, y vivimos en el Caribe, soy de Venezuela, que también somos caribeños, la salsa, el merengue, la bachata, o sea, son generalmente. Yo estoy loco para hacer una bachata, porque estoy en Dominicana, residiendo ya hace casi cinco años. Hasta Chayán está haciendo bachata. chata. Sí, es que Dominicana se está metiendo en el auge de la música mundial. Así es, mira, hiciste entonces estas letras, la pusiste en carpeta por ahí, como tú dijiste, ¿cómo la terminaste? ¿Cómo fue esa inspiración para darle ya ese término a esta composición? Mira, hay una persona muy especial, tú sabes que siempre las canciones... Tienen apellido, nombre y apellido. Exacto, tienes un nombre y apellido. A principio no tenía, porque como te dije, fue improvisado, pero ya después comencé a escribirla y es una persona que me inspiró mucho a terminarla, porque es una mujer que realmente admiro muchísimo, porque es muy inteligente en su forma de ser y fue como que me hizo sacar esa parte, esa segunda parte de la canción. Y lo mejor de ti te sacó. Yo creo que sí, sacó lo mejor de mí. Hay gente que viene así para quedarse. Sí, tal cual, de verdad. Inclusive yo siempre le digo que me ha hecho mejor persona. La canción directamente no habla de ella en esa parte de oscuridad, pero sí la describo en la parte donde quiero decirle, mira, gracias a ti como que soy mejor persona, me has enseñado a crecer como hombre. Exacto, porque hay personas que llegan a tu vida para hacerte crecer. Claro, claro. Tú como cantautor, Gabriel, tú tienes algún tipo de actividad así normal que yo pueda decir, bueno, mira, yo puedo ver a Gabriel, por ejemplo, toda la semana en tal sitio. ¿Existe esa? No, por el momento. ¿Cómo accedemos a ti? Mira, lo que pasa entonces que vivimos un mundo lamentablemente muy digital hoy en día. Sí, es cierto. Y bueno, yo tuve un par de presentaciones en vivo, ¿no? Hace dos semanas atrás estuve en el JECSE, en un evento que estuvimos ahí compartiendo con varios artistas, y el lunes este que pasó estuve en Casa Teatro también. Míralo ahí. Entonces, tú sabes, cuando salen eventos así, pero no es algo como que semanal me van a ver aquí en todos lados, pero... ¿Pero por qué no te gusta o por qué no ha llegado el momento de tú dedicarte a eso? Mira, no es que no me guste, sino que todavía no ha llegado. Sabes que, como dicen aquí en Dominicana, estamos como a pulmón récord haciendo muchas cosas uno mismo por sus propios medios. Entonces, hacer una agenda y sobre todo amarrar fechas fijas, es un compromiso que requiere de mucho esfuerzo y también un equipo de trabajo. Entonces, tú sabes, estamos en esa búsqueda. Además, también tú sabes lo que tú mencionaste, Manuel, es que en algunos lugares la gente va a ver música en vivo, pero como romántica. Sí, sí. En media música pop, en movida, de esos artistas hacen covers y todo eso. Y lo que hace Gabriel son canciones de él. Sí, de su autoría. Sí, pero veía la posibilidad, porque oyendo estas letras, veía la posibilidad de cómo tú poder tener un repertorio que sea romántico como esa y que llegue a cualquier blanco de público. Tú mismo que acabas de señalar que estuviste en casa de teatro. Ese es el público que le gusta ese tipo de canciones. Sí, bueno, yo estuve en casa de teatro, pero era un evento de moda, tú sabes. Ah, bien. Y va muy acorde con el tema tú. Sí, entonces, iba muy bien con las canciones. Y, Gabriel, entonces, tú tienes, aparte de este niño nuevo que acabaste de tener, este bebé, tu bebé, ¿tienes otras en carpeta? Sí, yo tengo. Y creo que esta es la canción número cinco, si no me equivoco, de que hemos lanzado. O sea, tengo prácticamente dos años. Este diciembre cumplirá dos años de carrera como solista en esta nueva etapa. Y hemos lanzado cinco canciones. Las demás son tres reguetones y otro también reggaetón, pero un poquito triste, el otro. Pero estamos trabajando fuertemente. Estoy loco por lanzar más música, porque yo creo que el mal de nosotros, los que hacemos música, es que siempre estamos escribiendo y haciendo muchas canciones y quieres tirarlas, pero siempre te dicen, aguántate, porque hay un proceso, hay que agotar, porque las cosas salgan bien. Entonces, que hay artistas antes, si no tenían cuántas canciones, eran doce. Sí, doce. No, gracias a la... Habría que llegar a diez mínimos. Gracias a la tecnología. Y la cíncola en la que se pegaba. Sí, exacto. No, porque es que antes era muy... Por ejemplo, antes un cantante pegaba una canción o un disco y duraba dos, tres años con ese disco. Hoy en día la música, lamentablemente, está muy rápido y también se ha vuelto un poco desechable. O sea, que hacemos canciones simplemente por el momento y ya los dos meses ya se han hecho más, nunca se vuelve a escuchar. ¿Qué artista te inspira a ti y te gustaría en algún momento de tu vida hacer un dúo? Mira... ¿Y qué género? Yo... Claro, el reggaetón. Hay un artista que yo siempre he admirado y es de las grandes ligas, que me inspiró a meterme como que en la música de lleno, que se llama Justin Bieber. Es un tremendo cantautor, músico, compositor, productor de todo. Pero en el auge latinoamericano, creo que son personas ya grandes, pero me gusta mucho Anthony, el maestro Juan Luis Guerra. Creo que hacer una colaboración con esas personas sería algo como que grandísimo. Tanto por lo que aprendería de ellos en cuanto a hacer una canción, el proceso de grabarla, de mezclarla, todo eso. Bueno, entonces, por ejemplo, el género de Juan Luis Guerra es como bachatón, maringón. Una bachatica como bachata rosa. Rosa, algo así. Porque yo hago reggaetón, pero es que yo canto de todo. De todo. Y yo nací en iglesia, entonces yo he cantado desde adoración hasta alabanza. O sea, me manejo por todo ese género y podría hacerlo. Mira qué bien. Qué bueno. Es muy interesante conocer de esa inspiración y de que tú tengas esos deseos, ¿verdad? De hacer un cover. En el tema de, por ejemplo, yo veo que hay una de tus canciones que se llaman Medellín. Una vuelta en Medellín. Una vuelta en Medellín. Es una de mis favoritas. ¿Cómo surge esa? Lo que pasa es que yo tengo. Dando una vuelta ya. Yo tengo un pequeño enlace con Colombia ya. O sea, tanto personal como laboral en Colombia. Y yo grabo mi música ya. Y estábamos grabando otras canciones y yo le dije al productor, ven acá, pero yo estoy aquí. Yo creo que es una canción que habla de Medellín y que tenga ese flow de ustedes. Entonces, de ahí nació esa canción que se llama Una vuelta en Medellín. Y es una de las canciones que más le ha gustado a la gente. De todas las que hemos lanzado, es una de las principales. Ah, mira qué bueno. Tú sabes que también se está dando en grabar con artistas, no solamente de tu género, también con mujeres. Sí. ¿Con cuál te gustaría grabar un tema? ¿De aquí o internacional? Internacional o donde tú quieras. Pues de aquí hay una musicita que se llama Rosmaría, que creo que va con la misma línea de las cosas que yo hago. Inclusive también Cris Lebrón. Creo que estamos como que en esa línea romántica. Y a nivel internacional, de las chicas, a mí me gusta mucho Becky G. Creo que hay otra que se llama Paloma Mami, también me gusta. Excelente. ¿Qué tiene Gabriel? Ya estamos a mitad de año, ya este año se ha ido rapidísimo, señores, increíblemente. Increíble. ¿Qué tiene en agenda, Gabriel, en los próximos seis meses que quedan de este año? Mira, viene mucha música. Estuve trabajando canciones durante el principio, el primer trimestre del año. Estuvimos haciendo muchas canciones. Vienen mis primeras colaboraciones porque todas las canciones que yo he lanzado hasta ahora han sido solistas. Ok. Entonces, yo estoy trabajando ahora con una disquera que se llama La Oreja Media Group y estamos trabajando, pues, poder hacer unas colaboraciones para, tú sabes, diversificar las canciones que estoy haciendo y también llegarle a público nuevo. Y estamos preparando lo que sería terminar el disco. Ya ahí sí, porque ya llevamos como cinco canciones y hacer mi primera presentación como concierto de solistas aquí en República Dominicana. Excelente, buenísimo. Mientras tanto, ¿dónde uno puede escuchar tu música? Las cinco producciones que ya tienes al aire. Mira, hoy en día es súper fácil. O sea, todas las plataformas digitales, llámese Spotify, Apple Music, Deezer, y colocas mi nombre, Gabriel, que es bien peculiar. ¿Dónde está mi cámara? Sí. G-A-P-H-R. Es como Gabriel. Manuel Lóquera Gafriel. Exacto. P-I-H. En todas las plataformas, y ahí le va a aparecer mi perfil, y están todas las canciones, y en YouTube, pues obviamente están los videos, que cada una de esas canciones, soy muy quisquilloso con las canciones, siempre me gusta hacerle videos, y te invito a que veas el video de esta canción de Ser Como Tú. ¿Dónde fue la locación? Fue en Baní, que fue donde yo grabé mi primer... ¿A ti te gusta Baní? Me encanta Baní. Yo digo que Baní tiene todo. Sí. Falta nieve nada más, porque tiene arena, playa, monte, todo, o sea, tiene todo. Lo grabamos ahí, y también parte aquí en la capital. Excelente, hay que verlo. ¿Tú no lo has visto? Y vamos a invitar a todos los radioescuchas que lo vean, y que escuchen tu nuevo tema. Claro que sí, así que ya saben. ¿Y tus redes sociales? Pueden buscarme en todas las redes sociales, como Gabriel, G-A-P-H-R-I-L, ahí salimos, y ahí van a estar atentos también a todas las cosas que estamos haciendo, la música nueva, todo lo que se viene, las colaboraciones, y eso. Excelente, Gabriel, te auguro muchos éxitos. Amén, amén. Sabemos que tú estás condenado al éxito. Amén, amén. Sí, bien, muy bien. Un saludo a tu gente que te está escuchando. Bueno, a toda mi gente, un saludo. Hay mucha gente que está viendo también desde Colombia, así que saludos. Muchísimas gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Hacemos una brevísima pausa, retornamos de inmediato.